Mi vida transcurría Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de la vela Un gramito de violetas ¡Uh, uh, 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 salvaje! ¡Uh, uh, uh, salvaje! ¡Uh, uh, uh, salvaje! Las vueltas de la vida me estaban encerrando en mi guarida En este personaje que fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Fui un amante de novela Un gramito de violetas Música Aquí vuelvo otra vez César Colores Música Uh, 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 salvaje Uh, 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 salvaje ¡Moreno! Dices ser paloma y poder volar Dices ser el sol y poderte amar Tus mejillas son un beso Y que sientas lo que siento Dices ser camino en tu caminar Dices ser tu noche y tu despertar Una mande de navela Un ramito de violetas Uh, 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 uh Aquí vuelvo otra vez ¡Ajá! ¡Tú, tú, tú, shalva que ¡Tú, tú, tú, shalva que ¡Tú, tú, shalva que Por él